Y desde La Habana, los delegados del gobierno de Colombia aclararon precisamente algunos de los puntos incluidos dentro del acuerdo de justicia transicional. Reiteraron que, como mencionaron, no habrá impunidad y que los acuerdos cumplen con los parámetros internacionales en materia de justicia. Los negociadores de paz salieron a dar explicaciones sobre las dudas que quedaron en el aire tras el anuncio del acuerdo sobre el tema de justicia que entregó ayer el presidente Juan Manuel Santos. Según el jefe negociador Humberto de la Calle, los crímenes graves van a ser juzgados y dijo que no quedarán en la impunidad. Lo que debe guiar el sentimiento de Colombia no es la continuación de un conflicto para obtener unos propósitos de carácter punitivo cuando tenemos la oportunidad por la vía del diálogo y de la conversación en la mesa en La Habana de terminar un conflicto en condiciones, en particular en el tema de justicia, que cumplen cabalmente con estándares internacionales y con el deseo nacional de los colombianos de que haya paz sin impunidad. Desde La Habana respondió a las preguntas de la prensa sobre otro de los temas que no fueron aclarados este miércoles, el que tiene que ver con la extradición. De la calle evitó hacer mayores comentarios, sin embargo, el comisionado de paz Sergio Jaramillo recordó que no se firma un acuerdo para pagar una condena en otro país. Las condiciones para la extradición las establecerá el acuerdo final, pero vale la pena decir ahora, primero, lo que ha hecho el presidente de la república. Nadie participa en un proceso de paz y se suscribe en un acuerdo para terminar extraditado. Humberto de la Calle reiteró que todo lo que se acuerde en la mesa de diálogos tendrá que ser refrendado por los colombianos. Es que esto todo depende de los colombianos. Aquí estamos trabajando para que los colombianos digan sí o no. Tras los acuerdos, el escepticismo se ha centrado en la posibilidad de que delitos graves queden sin ser juzgados. Human Rights Watch advirtió que lo logrado con las FARC lleva a la impunidad. En NTN24, José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, aseguró que le inquietan los acuerdos logrados en temas de justicia. Puso en duda que organismos internacionales de derechos humanos avalen los puntos logrados en La Habana. Lo que más nos preocupa obviamente es la impunidad frente a crímenes de guerra, crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, que va a beneficiar a los máximos responsables de las FARC de estos crímenes. Los negociadores del gobierno colombiano, por su parte, insistieron que lo acordado cumple con parámetros internacionales de justicia.